El pasado viernes finalizaba el curso de mozo de almacén superado con éxito por todos los alumnos que lo han realizado. Los ediles Marcos Ruiz y Patricia Recio, responsables del plan de formación municipal, se mostraron satisfechos de la aceptación que está teniendo cada uno de los talleres y anunciaron que ya se prepara el de mantenimiento y mejora de zonas verdes. El curso de mozo de almacén incluido en el plan de formación municipal Formate, puesto en marcha por las delegaciones de fomento de empleo y participación ciudadana, dirigidas por Marcos Ruiz y Patricia Recio, han finalizado con un magnífico resultado ya que todos los alumnos lo han superado. Acabamos de clausurar el curso de mozo de almacén que es una de las iniciativas formativas dentro de este novedoso plan que hemos puesto en marcha entre las delegaciones de participación ciudadana y formación y fomento del empleo que se llama Formate, el programa que hemos denominado primer plan municipal de formación del ayuntamiento de Manilva, Formate y dentro del amplio abanico de cursos, como decía, se ha celebrado el de mozo de almacén que ha tenido bastante buena aceptación. Los alumnos nos han comentado que ha sido muy productivo, han hecho sus prácticas en el almacén del ayuntamiento, en el polígono, han estado incluso conduciendo el Torito y han hecho un pequeño recorrido que han aprendido bastante teoría y han puesto en marcha la práctica dentro de un almacén como es el del ayuntamiento. Desde luego pues animar a las personas que nos estén viendo, felicitar a los que han hecho este curso y animar a los que nos estén viendo a seguir participando de estas actividades tan novedosas y tan productivas porque la verdad que la formación está teniendo, la formación municipal está teniendo muy buena aceptación, cada vez son más personas las que se acercan a preguntar por los cursos, que son unos cursos muy buenos de una alta calidad subvencionados por el ayuntamiento y tienen un precio pues a veces gratuito y a veces muy asequible, muy competitivo para que todo el mundo pues pueda estar formado y de alguna manera facilitarles su incorporación al mercado laboral que es la finalidad y de lo que se trata este programa. Cabe resaltar que el próximo curso será el de mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes que se llevará a cabo del 8 al 12 de enero de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En este caso el plazo de inscripción finalizará el 22 de diciembre. Los interesados han de saber que el precio es de 25 euros. El taller se impartirá en el centro de formación de Sabinillas ubicado frente a Correos, dando vida a este espacio en el que se llevan a cabo estudios de diversa índole. Para cualquier información pueden contactar con dicho centro en el teléfono 619 72 77 64 o en el email formación arroba aito-mediomanilva.com